¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Cheycar Ramírez, aquí desde Colima, Colima, apoyando talentos. Así que hoy me encuentro con el señor... Rafael Martínez Berján. Díganos, ¿desde cuándo empieza a componer esas hermosas canciones? Bueno, yo empecé desde cuando estaba en la escuela, nada más componía poemas. Por ejemplo, cuando había eventos especiales como el Día de la Madre, el Día de los Niños Héroes y todo eso, yo componía lo que en ese tiempo llamábamos recitaciones, ¿verdad? Y pues ya me nació la inquietud y empecé... Pues componía canciones, digamos, pues a veces hasta de cuatro hojas de la libreta, ¿verdad? No sabía cómo hacer una canción. Yo vivía en Madrid, Colima. De ahí me vine a radicar aquí a Colima y entré a la Asociación de Autores y Compositores. Fui de los que, como podríamos decir, de los pilares de la Asociación, porque fui de los primeros que iniciamos. Y ahí fue donde empecé yo a componer ya de una forma ordenada, ¿verdad? Nos daban literatura y nos daban cosas de esas. Empecé ya a organizar mis canciones bien. Y la primera canción que compuse ya viene exactamente, ya, pues digamos, ya ordenadita, fue una que se la dediqué a mi esposa, que se llama, ella se llama Guadalupe, Serenata Lupita se llama, y fue la primera que hice. Y ahí para adelante empecé a componer, componer. Ahorita en la actualidad tengo más de 100 canciones compuestas. Grabadas en acetato, tengo cuatro, cuatro canciones. La primera fue Soy Camionero, se llama, la cantaba Pepe Reyes en ese tiempo. Hubo algunos problemas con la grabada de él y se acabó. Después compuse Luz en Canto de Mujer, también me la grabaron los riolanas de Comala, me la grabaron. Luego los rítmicos me grabaron mi gabachita. También hubo problemas con ellos porque la marca, la que le hizo las etiquetas, se la puso a nombre de él, de César. Que era el del grupo. Entonces, pues yo le dije, pues, ¿qué pasaba? Entonces dijo que iba a, pues, a corregir esto, ¿verdad? Pues nunca lo corrigió. Entonces yo, pues, le metí la demanda y, pues, le gané. Como yo tenía esta canción, la tenía registrada, le cancelaron todo el disco. Todo, me dio mucha tristeza a mí, ¿verdad? Porque, pues, yo pienso que no era su intención de él, pues, quedarse con ella. Pero tampoco hizo nada por arreglar, pues, el problema es, ¿verdad? Este, y ahí quedó también. Ahí tiene un poco de mala suerte. Este, luego, por el gobierno del estado, grabé la de Camión Fue de Chamarilla, que es una canción, más que nada, dedicada a Colima. Pero nada más como, agarré el Camión Fue de Chamarilla, como un, ¿cómo se llamaría? Para componer la canción, ¿verdad? Y, pues, también se grabó, pero por el gobierno del estado. Pero fue una grabación interna, nada más como un archivo, ¿verdad? Y de ahí para acá, pues, este, me salió, me advertí un poco de la situación, porque hubo problemillas con los que entraron nuevos. Estaba el señor Mancilla y, que, y luego, este, el señor Mancilla, que era el secretario. Y, y, no, ¿cómo se llamaba el señor que era del presidente? Quiso, como militarizar la asociación. Tiene muchos intérpretes de nosotros, de Manzanillo, de Comal, de donde quiera, teníamos todos los estados. Incluso, estuve llevando a Guadalajara a participar allá. Pero el señor cuando entró, dijo que nosotros no les cobrábamos a ellos. Yo fui presidente de la asociación. Y yo no les cobraba, pues, cotas a ellos, ¿verdad? Porque, pues, no, como, por ellos nos conocía el gobierno, todas las entidades, pues, de Colima, ¿verdad? Las, ¿cómo se llamaría? Gobierno del Estado, municipios y todo. Por ellos nos conocían porque participábamos con ellos. Y, y, pues, pero él quiso cobrar las cuotas a todos. Entonces, pues, todos se salieron mejor. Y yo también me salí porque, pues, a mí no me gustan así cosas, pues, como, ¿verdad? Grillas y todo eso. No me gustan. Me salí también, mi esposa y uno salimos los dos. Y, pues, no sé, ya me ha invitado Charlie otra vez. He ido. No veo una, una unidad sincera, así, bonita, como antes teníamos. Y, pues, a veces voy y a veces no voy. Pero estoy con ellos, yo de todos modos. En un compositor estoy con ellos, los apoyo en lo que sea. A Charlie, pues, ¿qué? Mi reconocimiento para él. Muy buen presidente, es movido y todo. Yo, aunque a veces todo lo hace a la chiste y todo, ¿verdad? Pero, pero está, está todo, está, ¿verdad? Y, pues, este, yo estoy con él de todos modos. Y, y, este, y, pues, si algo hay que aportar, lo aportamos para él. ¿Por qué, por qué no, verdad? Claro que sí. Bueno, pues, Domingos de Fama es un honor para nosotros tenerlo aquí, aquí en Domingos de Fama. Muchas gracias. Este, está invitado a nuestro programa para conocer más de usted. Sé que ahorita es un poquito complicado por el tiempo. Está invitado para cuando guste ir y conocer más de su trayectoria como compositor. Así que yo le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Y estamos aquí a la orden para cuando ocupen apoyo de Domingos de Fama. Aquí va a estar para ustedes. Y, pues, no, más que nada, muchas gracias a ustedes. Fue que se preocupan por la cultura de Colima, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Y, pues, sí, me gustaría con un espacio más amplio para platicar con ustedes, darme a conocer y a la vez, pues, darme a conocer mis inquietudes, mis metas que tengo. Aunque ya, pues, estoy un poco avanzado de edad, pero la alegría no se me acaba. Y sigo componiendo y no canto, pues, pero me gusta cantar. No soy cantante, pues, sí me gusta cantar también. Y, pues, muchas gracias a ustedes. Y, pues, qué más que nada, agradecerles, pues, el tiempo de ustedes, más que nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.